En solidaridad, los habitantes de Chimichagua se concentraron en la plaza principal del municipio para orar por la pronta liberación del odontólogo Juan Carlos Baiter Bustamante, secuestrado el pasado 18 de octubre en el municipio de El Banco Magdalena. Han pasado 25 días y sus familiares siguen en incertidumbre sin saber sobre el estado de salud de Juan Carlos Baiter. Por ello, la comunidad se ha unido en oración para pedir por su pronto regreso y a esa iniciativa se sumaron los habitantes del municipio de Chimichagua. Vestidos de blanco y con velas encendidas, los participantes de la actividad se concentraron en la plazoleta del terminal de transportes del municipio de Chimichagua, de donde partió la marcha que llegó hasta la plaza principal Inmaculada Concepción, donde elevaron las plegarias a Dios para que el odontólogo regrese a su hogar. Hasta la fecha, los captores no han establecido contacto alguno con la familia, por lo que su esposa, Helen Aranzales, hizo un llamado al Gobierno Nacional solicitando que se intensifiquen operaciones para dar con el paradero del odontólogo o al menos obtener información sobre su estado. La falta de comunicación por parte de los secuestradores ha agravado la preocupación de los seres queridos de Juan Carlos Baiter y ha llevado a la comunidad a movilizarse en búsqueda de respuestas por parte de las autoridades. Congresistas del país han unido a esta petición urgente exigiendo la liberación inmediata del odontólogo, además de exigir resultados contundentes a las autoridades ante la ola de secuestros que se ha desatado en esa región.